En medio de la amenaza del fenómeno del NIO global y otros problemas que aquejan al país, un grupo de congresistas, lejos de acudir a sus regiones para escuchar las demandas de la población, prefirió viajar a la feria tecnológica MWC Shanghai que se desarrolló en China. Ellos son Carol Paredes, Silvia Montesa, Ilish López, Jorge Luis Flores Zancachi, de la dividida bancada de Acción Popular, Kelly Portalatino de Perú Libre y Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, quienes dejaron sus funciones el pasado 24 de junio. Si bien todos los gastos de los pasajes idiáticos corrieron por cuenta de una empresa mexicana que los invitó, los parlamentarios habrían infringido el reglamento del Congreso, ya que esto se trataría de un caso de Dávidas, que está prohibido según el abogado Alejandro Rospigliosi. Para el experto en temas parlamentarios, los seis congresistas debieron declinar la invitación porque el artículo 12 del reglamento del Código de Ética los prohíbe recibir dávidas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo y de toda procedencia que pueda comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación parlamentaria. En su defensa, la congresista Portalatino, ex brazo derecho del expresidente Castillo Terrones, justificó su viaje señalando que durante su estadía en ese país pudo informarse más sobre la digitalización y el empleo de la tecnología para, según ella, aplicarlo en el ámbito de la salud. Desde los pasillos del Congreso de la República, se espera que los seis parlamentarios sean investigados en la Comisión de Ética y que no ocurra lo mismo que sucedió con los legisladores acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores.